Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más para este canal. En esta ocasión les traigo un video sobre los mejores juegos de fútbol lanzados para Android y iOS. Espero que les guste y que descarguen alguno de estos juegos que están extremadamente buenos. Los links de descarga estarán en la descripción del video. Suscríbete, dale like a este video y comenta que juego te gustó más. 8. Super Soccer Champs 2020 En este juego podremos elegir entre más de 600 equipos de más de 20 países distintos. Podremos jugar tanto con los grandes de Europa como Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester United, como con equipos de ligas de todo el mundo. Tendremos varios modos de juego. El amistoso nos permitirá escoger dos equipos diferentes y disfrutar de un partido rápido, con una duración de aproximadamente 5 minutos. Ahora bien, si queremos una experiencia algo más compleja, podremos elegir el modo carrera, en el que comenzaremos en un equipo pequeño y tendremos que ir creciendo poco a poco, victoria a victoria. El juego ofrece un sistema perfectamente adaptado a dispositivos táctiles, que nos permitirá hacer jugadas espectaculares y marcar auténticos golazos. Incluso podremos guardar los mejores goles en la memoria de nuestro dispositivo. Número 7. Soccer Star 2020 En este juego tendremos que tomar decisiones con respecto a las jugadas que llevan a cabo los futbolistas de nuestro equipo. Para ello nos adentraremos en diferentes partidos con la intención de intervenir en cada situación de ataque para marcar goles sorprendentes. El apartado visual resulta bastante atractivo y visualizaremos cada elemento de los partidos en tres dimensiones. Al saltar al terreno de juego podremos saludar a nuestra hinchada y posteriormente deberemos ofrecer nuestra mejor versión para marcar muchos goles que nos brinden la victoria. Otro de los aspectos positivos del juego es que disponemos de un sistema de control bastante intuitivo. Básicamente tenemos que pulsar sobre la pantalla para marcar la trayectoria del balón. Soccer Star es un entretenido título en el que iremos desbloqueando nuevos jugadores y equipos de distintas ligas del mundo con los que disputar cada partido. Aunque no dispongamos de simulaciones de encuentros completos como en FIFA o PES, contamos con elementos básicos para pasar buenos momentos de diversión. Real Football es un regreso a los orígenes de la franquicia de fútbol de Gameloft, que deja de lado los gráficos espectaculares y las licencias oficiales para ofrecer una experiencia de juego mucho más directa y divertida. Esto es algo que sin duda gustará a algunos y a otros no. Lo primero que notamos es que el juego tiene peor apartado visual que las anteriores entregas de la saga, pero claro, también ocupa mucho menos espacio y funciona de forma fluida en prácticamente cualquier dispositivo Android. Ahí está lo bueno. Una vez empecemos a jugar al Real Football, comprobaremos que la mecánica es sencilla, directa y divertida. Podremos ajustar la fuerza de los pases y los tiros, realizar sprints y pases en profundidad. Cambiar de jugador manualmente en cualquier momento, etc. En definitiva, podremos pasarla bien sobre el terreno de juego. El modo de juego principal es muy similar al clásico FUT de los FIFA, es decir, tendremos que ir comprando sobres con jugadores, que posteriormente podremos añadir a nuestro equipo. Ahora bien, también encontraremos otros modos de juego, como el amistoso, en los que podremos jugar con montones de equipos distintos. Real Football es un buen juego, que aunque puede defraudar a muchos aficionados de la saga, seguro que también convence a otros. Número 5. Football Strike. En este juego podremos enfrentarnos a otros jugadores a través de internet en emocionantes partidas de apenas 2 minutos, ya que únicamente tiraremos el balón hacia la portería. El sistema de juego es muy simple, deslizando el dedo por la pantalla golpearemos el balón y lo dirigiremos en la dirección que queramos. Cuando nos toque estar en la portería, tendremos que deslizar el dedo para lanzarnos con nuestro portero. Es así de fácil e intuitivo. Los dos modos de juego principales de Football Strike son Shooting Race y Free Kicks. En el primero, nuestro objetivo será golpear más dianas que nuestro rival antes de que acabe el tiempo. Mientras que en el segundo modo, tendremos que intentar hacerle goles a nuestro rival y parar sus disparos controlando al portero. También encontraremos un modo de entrenamiento en el que podremos practicar nuestro disparo. Football Strike es un juego de fútbol en el que podremos competir contra amigos de todo el mundo en cualquier momento. Y por supuesto, podremos personalizar a nuestro antojo tanto a nuestro jugador como a nuestro portero. Número 4. Dream League Soccer. Este es un juego en el que tendremos que llevar a nuestro equipo a la gloria. Partiendo de las categorías inferiores de una liga ficticia en la que militan varios equipos de todas las ligas de Europa. Al comenzar la partida, tendremos que elegir un nombre para nuestro equipo, diseñar su equipación y elegir un capitán. Tras estos primeros pasos, empezaremos en una liga con una serie de equipos de un nivel modesto, a través de la que tendremos que abrirnos paso consiguiendo victorias y más victorias. Durante nuestra aventura, también tendremos que gestionar a nuestro equipo, mejorar las instalaciones del estadio, hacer la táctica del equipo, llevar a cabo fichajes, etc. Dentro del simulador de juego es donde realmente empezará la diversión. Tenemos solo tres botones, pase, disparo y centro, que serán más que suficientes para disfrutar de un sistema de control estupendo. Dream League Soccer es un estupendo juego de fútbol para Android, que ofrece un sistema divertido, un apartado gráfico bueno y un montón de equipos y jugadores conocidos. Número 3. FIFA Soccer. Esta es la versión del clásico FIFA para la temporada 18-19, que trae consigo una nueva experiencia diseñada para sacar el máximo partido a la experiencia móvil. Esta edición ofrece un nuevo sistema de juego que podrás entender realizando el tutorial inicial, en el que muestran todos los nuevos aspectos. A pesar de su nuevo sistema, FIFA móvil ofrece una gran cantidad de nuevo contenido, que te permitirá disfrutar de horas de buen fútbol, tanto solo como en compañía de otros usuarios. Uno de los aspectos a destacar en este FIFA Soccer es que incorpora un modo ataque, en el que podrás jugar partidos por turnos contra otros usuarios de todo el mundo, aunque sus 30 ligas y la posibilidad de jugar en modo cooperación son uno de los platos fuertes de esta nueva versión. Gracias a estos nuevos modos de juego, podrás disfrutar de FIFA de una manera nunca antes vista. Aunque FIFA Soccer no incluye el modo carrera, sí que cuenta con un modo temporada, en el que podrás llevar a tu equipo a lo más alto de la clasificación en cualquiera de la treintena de ligas que tendrás a tu disposición. Por otro lado, podrás encontrar un sistema de noticias con el que podrás mantenerte al día de todo lo que sucede en el mundo del fútbol, y disfrutar de una gran cantidad de minijuegos con los que podrás mejorar y ampliar tu plantilla. Número 2. Extreme Football Este es un juego de fútbol callejero en el que dos equipos mixtos de tres jugadores cada uno, podrán enfrentarse en emocionantes partidos de tres minutos. Las reglas son las de siempre, el equipo que vaya por delante en el marcador cuando el cronómetro llegue a cero, ganará. Los partidos de Extreme Football son siempre de tres contra tres, pero controlaremos únicamente a uno de los jugadores. Es decir, no tendremos que cambiar de jugador en ningún momento, pero sí que podremos pulsar un botón para pedir que uno de nuestros compañeros nos pase la pelota si estamos en una buena posición. Así que tendremos que aprender a jugar en equipo. Extreme Football es un juego que si bien destaca por su excelente apartado gráfico, también ofrece un sistema de control perfectamente adaptado a dispositivos táctiles. Además, a medida que vayamos jugando, podremos ir desbloqueando nuevos jugadores. Número 1. PES 2021 Esta es la última versión para dispositivos Android del genial simulador de fútbol de Konami. A diferencia de otros títulos con nombre similar, en esta ocasión sí que podremos jugar partidos controlando a todos los jugadores, tal como lo haríamos en la versión para consolas y PC. Al igual que ocurre en la versión para consolas de PES 2021, el número de licencias oficiales es bastante limitado. Esto quiere decir que si bien podremos jugar con el FC Barcelona y el Atlético de Madrid con todos sus jugadores reales, no ocurrirá lo mismo si escogemos al Real Madrid o al Málaga CF. Y en lo que a modos de juego se refiere, también está muy bien servido. Podremos jugar ligas, torneos, partidos de exhibición y desafíos online. Incluso podremos jugar contra un amigo a través de Bluetooth. PES 2021 es un juego de fútbol sobresaliente, que ofrece un sistema divertido, un apartado gráfico muy bueno, además de un puñado de licencias oficiales. Sabemos que todo lo que comienza tiene un final, y ese es el caso de este video. Suscríbete al canal, activa la campanita, comenta qué juego te gustó más y dale like a este video. Ah, y no te olvides de compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.